Porque estudiar vale la pena, la dedicación y el esfuerzo de los jóvenes de todas las regiones del departamento estarán en... Las Olimpiadas del Conocimiento 2014, el evento más esperado por los estudiantes. Comienza este jueves 18 de septiembre en directo desde el municipio de Valparaíso, en la región del suroeste de Antioquia. 8 de la noche. Gobernación de Antioquia. Antioquia la más educada. Teleantioquia, mi canal.